Y hace unos días se presentó el libro En la tierra como en el cielo, historias con alma, corazón y vida del prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría, una obra del periodista Álvaro Sánchez León. Al acto de presentación asistió el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que ha sido entrevistado por el autor para este libro. Durante la jornada, Pilar Urbano dialogó con el autor acerca de la obra y de su personaje, Monseñor Echevarría. En la tierra como en el cielo, plasma, entre otras cosas, la relación de amistad entre el cardenal Osoro y Monseñor Echevarría. El libro, como reconoce su autor, no es una biografía, sino un collage periodístico que ilustra las claves de una buena persona que se implicó en mejorar nuestro mundo contemporáneo. Un repaso a la vida del prelado a través de 45 entrevistas a personas que han conocido al tercer sucesor de San José María Escriba de Balaguer al frente del Opus Dei. Durante la conferencia, el periodista Álvaro Sánchez León explicó su intención con este libro, poniendo como ejemplo el deporte, en concreto el tenis, muy vinculado a la vida de Monseñor Echevarría. Yo quería conectar desde el principio al personaje con la gente de mi generación. Con la gente que va en vaqueros, con la gente que está ahí por la calle, con la gente que no conoce el Opus Dei, con la gente que tiene prejuicios, con la gente que tiene ilusiones, con la gente que ve a Nadal y le inspira una persona gran profesional, gran deportista, heroico, que se cae, que se levanta, que pisa tierra batida, que le da fuerte, que le da llora, que sufre. Todo eso está aquí. Y me sirve el tenis, me servía el tenis, para explicar y enganchar al lector desde el principio con lo que es una vida de una persona como don Javier. Muy pegada a la tierra, muy peleón, muy humano, muy disfrutón y a la vez con la cabeza en el cielo, porque él en esta vida ha jugado a ganar. Era como nosotros. Eso es súper atractivo. Es una de las cosas que yo tenía en la cabeza al escribir este libro.